Para mí que quiero y para ti no quiero Como me quito a esta mujer de encima Como me quito a esta mujer de encima Como me la quito Siempre viviendo monta, siempre viviendo y carama Para la hora que la cosa cante y yo no me aguante Porque contigo ya no va más Como me quito a esta mujer de encima Como me quito a esta mujer de encima Como me la quito Siempre viviendo monta, siempre viviendo y carama Y para la hora que la cosa cante y yo no me aguante Porque contigo ya no va más Sábado en la noche me tumba el bolsillo y me la quito Que vaina Y en la madrugada con su borrachera se trepa y me dice que ella es la quemada Que vaina Atención, 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 le entró agua al bote Que la mujer está de moda Repito, repito, le entró agua al bote Que la mujer está de moda Ya llegó Saperoco, cambio y muera Que la mujer está de moda Que lo que malo lo incomoda Caballero Que la mujer está de moda Como anillo entero Para un rumbano Quítale carea Ay se cuela y me deja Seca la ventana Ay tiraba en la calle Quítale carea Se trepa la ventana Seca la ventana Ay me rompe el techo Quítale carea Me deja sin cazar Seca la ventana Y acaba con la fuerza Seca la ventana Se que cante Como yo Que cante Como yo Vamos por el jibarito Que cante Ay bueno Despacito Seca la ventana Que no estoy a puñigo Seca la ventana Y con la lengua La cara la tiene Seca la ventana Seca la ventana Y se llevo la nevera Seca la ventana Seca la ventana Que oigo Que veo Que cante Que cante como yo, pero que cante Que cante como yo, que cante como yo Que cante, que cante, que cante pues ¡Uy! ¡Zapereco! ¡La Resistencia Sancena del Callao! ¡Tino Cago! ¡Allá en Nueva York! ¡Ya viene tu santo, ya viene tu santo! ¡Vamos a decir a Tito Gómez! ¡Ay, a mí! ¡Eh! ¡Para mi compadre al lado! ¡Allá en España! Es que yo no me lo cuento contigo no más Cataflom, plom, plom, cataflom, plom. Pásame la cabija, yo me tiro pa' atrás. Cataflom, plom, plom, cataflom, plom. Caca, capuz, caca, capuz, lo nuestro no va. Cataflom, plom, 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 cataflom, plom. Oye, caminando se peroco, tú vas a bailar. Cataflom, plom, 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 cataflom, plom. Desde Nueva York y el chiquito de la gente va a gozar. Cataflom, plom, plom, cataflom, plom. Oye, qué rico y sabrosa, vamos pa'n erra bailar. Despacito, 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 vamos. Oye. ¡Vaya, qué rico! ¡Vaya, qué rico! ¡Vaya, pasate!